Sonrisas todo lo que nos esbillan aquí Ellos ríen y bailan y yo solo al fin Primo Primo de matura Corazón es la pencha Las voces me persiguen No sé a dónde ir más Ahora que todos son delitos Que me quedan bien Todos sombras en la noche Una triste melodía Llego de la melodía Echo de rebuzos Sueños que no se irán Estoy atrapado aquí En esta soledad Cierra mis ojos ya Escucho el pago de aquí Una cierta en mi mente Pero no puedo sentir Ahora que todos son delitos ¿Quién me queda en mí? Solo sombras en la noche Una triste melodía Echo de la melodía Echo de recuerdos Sueños que no se irán Estoy atrapada Tanto aquí En esta soledad Cierra mis ojos ya Escucho el pago de aquí Una cierta en mi mente Pero no puedo sentir Ahora que todos son delitos Que me quedan bien Solo sombras en la noche Una triste melodía ¡Suscríbete al canal!